Viajar al Medio Oeste estadounidense y adentrarse en la vida secreta de sus habitantes. Un lugar para mí misterioso, que es los paisajes de las granjas, esos horizontes, esos cielos increíbles. Entonces, ese universo al que llegué me pareció tan fascinante que no pude evitar impregnarme de él y construirlo en novela. Una novela, el mapa de los afectos, ganadora del premio Nadal, que nos transporta a ese paisaje, pero sobre todo a los sentimientos de sus personajes. En la novela arranca con un niño subido a un árbol y observando lo que hacen los adultos. Yo quería transmitir esa sensación. Desde esa mirada más infantil y a través de muchas más miradas, curioseamos en las vidas ajenas, en lo más profundo de las personas, reflexionando también sobre la sociedad actual. Sobre la importancia de la religión, la masculinidad, el feminismo o la vejez. Suceden acontecimientos que están ahí, que están en las noticias y que me han hecho reflexionar sobre el ser humano. En el fondo se convierten en el sustrato de la historia, de las narraciones, de lo que va pasando. Y a través de todas esas historias, llegamos a lugares comunes a todos los seres humanos, porque al final somos seres universales, estamos entrelazados.